Entre lo que veo y digo, entre lo que digo y callo, entre lo que callo y sueño, entre lo que sueño y olvido, la poesía, la poesía toda. El amor no da nada más a sí mismo y no toma nada más que de sí mismo. El amor no posee ni es poseído, porque el amor es suficiente para el amor. Y pensad que no podéis dirigir el curso del amor porque él, si os encuentra dignos, dirigirá vuestro curso. El amor no tiene otro deseo que el de realizarse. Pero si amáis, y debe la necesidad tener deseos, que vuestros deseos sean estos, fundirse y ser como un arroyo que canta su melodía a la noche. Saber del dolor de la demasiada ternura, ser herido por nuestro propio conocimiento del amor, y sangrar voluntaria y alegremente. Despertarse al amanecer con un alado corazón y dar gracias por otro día de amor. Descansar al mediodía y meditar el éxtasis de amar. Volver al hogar con gratitud en el atardecer. Y dormir con una plegaria por el amado en el corazón y una canción de alabanza en los labios.